Ángel Aguilar quiere ingresar a una universidad en Estados Unidos, pero no puede acabar la prepa abierta. A punto de cumplir 19 años y sin ni siquiera poder terminar la preparatoria, Ángel Aguilar sueña con poder ingresar a una universidad en Estados Unidos, pero a Pepe Aguilar no le conviene que su pequeña hija estudie, porque en una de esas decide cambiar de carrera y se le acaba el negocio. La tradición musical de la familia Aguilar es reconocida internacionalmente y la más joven de la dinastía, desde muy pequeña, también decidió formar parte del mundo del espectáculo, así que aprendió a cantar casi al mismo tiempo que aprendió a caminar. Durante su infancia, Ángel Aguilar tuvo la fortuna de contar con el apoyo y las enseñanzas de su famosa abuela Flor Silvestre, a quien siempre admiró y de quien hasta la fecha intenta seguir los pasos, pero sus papás no siempre estuvieron de acuerdo con que su hija se dedicara de lleno a la música y le pusieron como condición para poder cantar que no descuidara sus estudios y que sacara puros dieces. Pero los tiempos cambian y la más famosa cantante de regional mexicana del momento ya es mayor de edad, por lo que ahora se aferra a la idea de ingresar a una prestigiosa universidad de su tierra natal, Estados Unidos, porque a lo mejor la mayoría no lo sabe, pero Ángel Aguilar es nacida en el vecino país del norte. Muchos se preguntan por qué la intérprete de ahí donde me ven quiere entrar a la universidad si ya tiene una carrera musical exitosa y muy bien pagada, y la respuesta podría ser que es una forma de alejarse un poco de su tóxico papá, que se empeña en controlar todo lo que su hija hace dentro y fuera del escenario. Recordemos que Pepe Aguilar es el encargado de manejar la carrera de Ángela, donde decide cuáles contratos acepta y cuáles rechaza, y hasta le dice cómo hablar y hacia dónde caminar cuando la joven cantante se encuentra en pleno concierto. Y obviamente es él el que decide si la pequeña Aguilar puede tener novio o no. Durante su infancia Pepe le exigía a su hija que sacara buenas calificaciones y el castigo por sacar menos de 10 era prohibirle cantar, y gracias a eso Ángela se hizo buena estudiante, o eso dice ella, porque aunque jura que su materia favorita es el álgebra, según parece no puede terminar la preparatoria y eso que es abierta. Pero eso sí, habla muy bien inglés principalmente porque una buena parte de sus estudios los ha hecho en Estados Unidos, además que debido a que en California se encuentran la mayoría de las empresas dedicadas al entretenimiento. Por el momento la intérprete de En Realidad vive en una lujosa zona residencial de Los Ángeles y en el rancho de su padre en Zacatecas. El menos contento con que Ángela quiera cursar una carrera universitaria es sin duda alguna su papá Pepe Aguilar, porque gracias al éxito de su hija sus ganancias se han multiplicado y obviamente no se quiere arriesgar a perder su mina de oro. Es triste, pero al cantante de Por Mujeres Como Tú, económicamente le conviene más tener una hija iletrada que una licenciada. Ángela Aguilar nació con la torta bajo el brazo, pero no significa que pueda dejar de prepararse. Ojalá y Pepe Aguilar deje a un lado sus intereses personales y le dé a su hija la libertad de tomar aunque sea algunas de sus decisiones y esperemos que la pequeña Aguilar termine la prepa y pueda continuar sus estudios donde a ella más le convenga. Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.